La casualidad ha querido que justo cuatro años desde que Francisco Moreno fuera nombrado administrador único de RTVE tuviera lugar su última comparecencia en el Parlamento Autonómico como administrador único. Que si ya de por sí eran complejas las dificultades que teníamos al comienzo, la naturaleza, desde un virus hasta un volcán, tampoco nos lo puso fácil. Pero que aún así usted y todos los profesionales que lo conforman han sabido afrontar con mucha solvencia. Estamos aquí para invertir nuestro tiempo y el dinero de todos en las verdaderas necesidades, en las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos canarios y no en medios de comunicación autónomos. ¿Cómo se hubiera tratado la erupción volcánica si no hubiéramos tenido un ente propio? Pues probablemente el resto de las islas no hubiéramos conocido al detalle todo lo que ocurrió. Por lo tanto nosotros lo que sí éramos críticos era con ese paraguas normativo, como bien decía, y éramos críticos con el gobierno también de Canarias, con el anterior gobierno de Canarias. Que haya intentado hacer su trabajo a pesar del bloqueo permanente que se ha sufrido en la legislatura pasada por causa de acuerdos de carácter político. La RTVE es hoy más de las ocho islas que hace cuatro años. También más profesional, señor Moreno, y con profesional digo objetiva, parcial y equilibrada. Una comparecencia que estuvo marcada por los acontecimientos que han fijado la actualidad informativa de los últimos años, pandemia, erupción del volcán de La Palma o los distintos incendios.